Granizos del tamaño de pelotas de tenis dejaron severos daños en Canberra, con coches con ventanillas rotas y piscinas inundadas. Con estas lluvias ha amanecido este lunes Australia, dando un leve alivio a algunas de las zonas devastadas por los incendios forestales. La tormenta cayó también en la región de East Gippsland, una de las zonas más golpeadas por los fuegos en el estado de Victoria. El fin de semana ha dejado fuertes lluvias también en Sydney y en varias zonas aledañas a la ciudad de Brisbane, especialmente la zona turística de Gold Coast. La caída de las lluvias ha dado cierto alivio a los bomberos que intentan mitigar los incendios que arden desde septiembre y han calcinado más de 80.000 kilómetros cuadrados de terreno y matado a unas 29 personas. No obstante, las condiciones son temporales, dado que el miércoles y el jueves se espera un nuevo incremento de las temperaturas.